hola 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 muy buenas señores que te lo encontráis pero encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y entiendo de verdad que entiendo porque sony playstation es esto es esto que a lo que vosotros os gusta lo que vosotros le tenéis tanto cariño y por lo que muchísima gente le perdona todo a sony yo lo comprendo son maravillosos videojuegos lo que habéis vivido grandioso momento así que yo lo entiendo pero pero aquí también existe la cruz de la realidad el no man's sky de playstation 4 sony si se considera una empresa seria y responsable debería ya de dar un comunicado oficial pidiendo perdón a toda su comunidad a todos a todos incluso los que no se compraron el no man's sky a todos porque por así decirlo estuvieron tentados a comprárselo simplemente poner ese videojuego a la venta es un insulto para toda la comunidad fue un intento de engaño de timo para la comunidad de playstation 4 y hoy por fin ya por fin se solidifica la realidad lo que pasó fue un enorme timo fue una enorme farsa una enorme mentira hace dos años verano de 2016 cuando se pone a la venta originariamente este videojuego tanto en playstation 4 como en pc pero apadrinando los de sony a esa compañía indie llamada hello games los de hello games han estado trabajando sin descanso metido en una alcantarilla durante dos años para ganarse el perdón de la gente han estado trabajando muy duro actualización gratuita para pc y para playstation 4 y el juego lo lanzan un relanzamiento lo que tenía que haber sido tras la parte grave lo que tenía que haber sido el lanzamiento original también en xbox one estamos hablando de hoy estamos hablando de verano de 2018 ahora es cuando se tenía que haber puesto el videojuego a la venta la extrema gravedad del asunto que todos lo hemos vivido el mayor escándalo de esta generación de consola y ya se ve muy claramente lo que ocurrió que que sony metió prisa para que ese videojuego fuese lanzado aquella versión que se os vendió no era ni siquiera una beta no no era ni un alfa no estaba en ese en ese momento del desarrollo no está mucho antes a un escandalazo o sea dos años de cocción dos años gravísimo donde se demuestra donde se prueba lo que se ha vivido porque ahora ahora y yo lo voy a decir de manera muy sincera a un videojuego de nicho a una advertencia no es para todos los públicos pero para ese público que le gustan esta clase de juego ahora ahora sí no man's sky y se puede decir abiertamente sin miedo es un muy buen videojuego muy bueno y para la gente que le guste este género esta clase de videojuego es una maravilla es un sueño hecho realidad es una utopía en lo que se ha convertido por fin lo que tenía que haber sido desde un principio si no se hubiese precipitado por presiones a un gran videojuego que lástima lo que hace la precipitación que lástima muy buen videojuego muy original muy único y por culpa de la precipitación de las presiones fue ha sido el mayor escándalo se va a convertir algo que podría haber sido precioso y que es precioso ahora que están disfrutando el público de equipo one lo voy a demostrar con datos es que es impresionante es impresionante es una vergüenza de verdad es que lo que podía haber sido y lo que fue un escandalazo para que veáis la extrema gravedad aquí tenéis datos por ejemplo estos no son tan fiables verdad son los de metacritic aquí cualquier usuario puede puntuar sin haber jugado al juego pero aún así es sintomático le dan de media un 9 con 2 un sobresaliente en la xbox one los usuarios que lo han puntuado si repasamos las reviews los análisis que hacen en esa página todos son 10 pero uno tras otro todos son 10 vale nos vamos dos años atrás ahora mismo como están las puntuaciones metacritic para playstation 4 son como la noche y el día eso es todavía el daño que se hizo un 4 con algo tiene y luego ya está la puntuación del videojuego en pc que no hay misericordia y tiene un 2 coma no sé cuánto y eso que la nota ha ido subiendo porque ha habido pequeñas actualizaciones a lo largo del tiempo pero ahora vámonos a esa página que es más más fiable que es steam aquí ya sólo puntúa sólo dicen sea bueno o sea malo la gente que lo tiene lo primero que es gravísimo también el precio el precio que está en steam es 27 euros ahora ahora que está el videojuego terminado de no man's sky ahora en el 2018 27 euros en equipo a 45 euros hace dos años que todavía era un proyecto de videojuego se vendió a 60 70 euros vamos a repasar ahora vamos a repasar no estaremos ahí lo que era antes la puntuación del no man's sky muy baja se ha ido recuperando a lo largo del tiempo pero aún así tan sólo contaba con comentarios positivos de un 40 por ciento de la gente y está subiendo exponencialmente está subiendo mucho a lo largo de los últimos meses por las actualizaciones tenía antes muchísimo menos y ahora vamos a ver a raíz de la actualización la puntuación que tiene un 83 por ciento si nos vamos a la review si nos vamos a los análisis hace dos años en pc todos y cada uno de los análisis eran negativos muy muy negativos si te paraba a leerlo muy muy negativo eran horrible uno tras otro uno tras otro uno tras otro era como una cascada de comentarios negativos muy negativo ahora ahora todos los comentarios son positivos positivo 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 a lo que digo es un videojuego que se ha redimido a un videojuego que ha resucitado a un videojuego que hoy por hoy lo recomiendo yo lo recomiendo mucho a la gente que le guste ese género porque a un género muy especialito para la gente que le guste lo que es la ciencia ficción explorar esos paseos espaciales y encima poder hacerlo con amigos encontrarte a gente tiene un nivel de inversión muy chulo transmite muy buenas cosas totalmente recomendado esta actualización es como tenía que haber sido desde un principio el no man's sky un gran videojuego con mayúscula un gran videojuego no hecho para todo el mundo habrá gente que le parezca que una mierda no por el videojuego en sí sino porque no le gusta el género el videojuego está muy bien para el género en el que está centrado que le tenemos que dar las gracias a microsoft es triste no porque es muy triste si lo pensáis es muy triste hay que darle las gracias a microsoft porque gracias a que ese videojuego se relanza en su plataforma hello game se han visto con la ilusión con la fuerza de terminar el videojuego si no se hubiese lanzado en equipo one lo de next olvidado le tenemos que dar las gracias a microsoft y equipo one por lo que han hecho por simplemente lanzarlo en su plataforma pero cuando lanzarlo lo de equipo one es que han sido muy listos y les pensé que ha sido muy listo es que ha dicho lo de hello games y a lo del no man's sky mira os dejamos os dejamos que pongáis a la venta ese videojuego en nuestra plataforma el mismo día en el que lo tengáis terminado de verdad eso es lo que le ha dicho phil spencer lo que ha dicho microsoft a hello games nosotros encima vamos a hacer un cierto marketing tal pero 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 cuando el juego está definitivamente terminado verano de 2018 sony verano de 2016 por 60 eurazo eso tiene que dar explicaciones oficiales son y se le tienen que pedir explicaciones hoy mañana pasado tras pasado hasta que pidan perdón a toda su comunidad y que expliquen desde la a la zeta lo que ocurrió realmente yo lo entiendo o entiendo perfectamente a la gente que sin conocerme ya me odia y tal y lo entiendo lo entiendo lo entiendo vosotros lo que veis es esto lo entiendo yo lo que veo es eso porque lo que tiene consecuencias nefastas es eso porque es una falta de respeto imperdonable a los jugadores de videojuego es una falta de respeto que no se puede dejar pasar algo que se perpetró que la prensa como siempre lo intentó justificar lo intentó esconder lo intentó callar y ahora que si ahora ya sabemos la realidad ahora que gracias a la actualización del no man's sky ya sabemos que este es verdaderamente ni no man's sky next ni nada esto es no man's sky esto ni next ni nada esto es no man's sky punto un muy buen videojuego recomendado para pc ahora sí por 27 euros que vergüenza me refiero por los 60 que o sea la vergüenza es que este videojuego a día de hoy al número uno el más vendido de steam esa es la vergüenza esa es la vergüenza y por qué se lo están comprando porque merece la pena porque merece la pena es una vergüenza lo que hicieron hace dos años y quiero ya que y si la prensa fuese prensa de verdad y si hubiese periodismo de verdad de los videojuegos con cierta crítica llamarían de manera inmediata sony y le exigirían explicaciones que ocurrió que ocurrió que ocurrió por qué lo hicisteis ahora sin presiones sin prisas de lanzamiento con el nombre por los suelos no man's sky ya suena a mierda hello game suena a mierda todo suena a mierda pero ahora un muy buen videojuego no tiene nada que ver con el videojuego original que se lanzó tiene el doble el triple de contenido el triple de calidad que lástima me da mucha lástima por el no man's sky por la comunidad bien intencionada del no man's sky gente que realmente quiere al no man's sky no hay derecho a lo que se le ha hecho a esta obra pero bueno que se va a hacer en fin señoras vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos que estáis disfrutando del verano que estáis disfrutando de vuestra playstation 4 con estos videojuegos ahora con el no man's sky pero es que es triste ahora con el no man's sky pero oye oye a la gente que realmente es que es muy grave a la gente que realmente le importaba este videojuego se tragaron la mierda a 60 euros y ahora van a llegar otra gente como por ejemplo yo podría perfectamente ahora decir y decir por ello me voy a comprar el no man's sky para la playstation 4 y sabéis por qué porque en xbox one está 45 euros en pc está 27 euros pero es que para playstation 4 yo lo puedo conseguir a 7 euros a 7 euros tal fue el escándalo tal fue el nivel de volver a dar a las tiendas a escupirle a las tiendas el videojuego comprado el nivel que hay de segunda mano de no man's sky yo lo puedo conseguir por 7 euros gracias a lo que se lo compraron en su día desde el primer día por 60 eurazo no hay derecho a lo que se ha hecho no hay derecho recomendación total del no man's sky y son y si tuviesen algo de vergüenza y fuesen la compañía la mitad de serie de lo que era a finales de los 80 son y de verdad es que son y es que vosotros no lo sabéis realmente lo que son y es que yo también sé lo que son y es que yo claro que sentido admiración muchísima admiración por sony cuando yo era pequeño cuando yo era pequeño aquella son y no tiene nada pero nada que ver con esta son y o sea la son y del walkman la son y del vídeo betamax la sony de los de los minibiscs aquella son y que en cuanto a tecnología era lo mejor aquella son y que en cuanto a marketing era lo mejor a lo que es hoy que ni siquiera dan explicaciones de verdad que no 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 tienen nada que ver de verdad no tienen nada que ver un abrazo a todos que lo paséis muy bien con los videojuegos y a ver si dan explicaciones totalmente recomendado no más sky y con todos los datos que he dado que es que es escandaloso es que el escándalo de verdad es que era todavía mayor es que es una vergüenza lo que lo que debería de haber sido no más sky que todo el mundo que lo está jugando ahora están contentísimos y lo que fue hace dos años horrible que lo paséis muy bien hazlo 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 hazlo